Hola familia querida, preciosa, hermosa Hoy les traemos un nuevo video, un nuevo segmento a nuestro canal Que se llama Cocinando con Fran Valdés, ya saben Y tenemos un invitado especial que es Hola que tal mi gente, ya saben yo soy Daniel Jiménez Ya saben que nos estará ayudando en esta preparación instantánea Con todos los materiales, mayonesa, cebolla, salsa de tomate Tomate, perdón Yogur, ajo, quina colada, leche, limón, café El reto consiste en que mezclemos todos los ingredientes que está aquí en un vaso Y el que se termina primero es el que gana Y el que pierde como resultado va a tomarse otro vaso más ¿Les parece muy buena la idea? Comenten aquí abajo si les parece genial la idea Así que comencemos Bueno y el reto, ahora si vamos a hacer la preparación instantánea Instantánea Primero le mezclamos lo que es la leche para que nos disuelva un poquito El calcio, el calcio Eso, el calcio a los huesos Eso Después va lo que es ¿Qué es esto? Yogur El yogur Un poquito Un poquito nomás para el Sabor a durazno El sabor a durazno y mientras estamos ahí Perdón, se me pasó Dulcura Después va la proteína que nunca debe faltar pues en casa Nunca debe faltar Eso, eso Poderoso, ¿no? Es experto en coger los huevos Ah, ahí le ponemos el cascarabón Que madre todo Después Después va la mayonesa Dos toques y mano a la presa Ahora sí La cebollita Mira, poderoso Ah Mira, así se corta la cebolla Así, ¿ves? Así Aprendan muchachos en casa Tienen que cocinar algún día En su vida Eso, después viene el tomate El tomate se lo coge así, mira Coge y Lo No, corta este cuchillo Ahí, ahí sí Ahí sí ¿Ves? Coge Con pepa y todo Con pepa Bueno para la próstata Para la próstata Para esos hombres con Mejor después ya conversamos eso más después en un video, ¿ya? Esto, ¿ves? Le ponemos dos Porque nosotros somos varones Entonces nosotros debemos estar Buenos en la próstata Y ahora viene el limoncito El toque especial, pues Esto sí nos va a mandar al baño Pero bueno Pero eso tienen que preparar Ustedes en casa también Es muy sabroso Ese es el toquecito final Miren, miren Así se hace un limón Se corta la mitad Y se va poniendo Oye, ya se cortó La leche Después va Lo que es Cafecito El toque café, ¿verdad? Para ponerle el colorcito Eso, ponle Ponle tú también, pues Este man También sabe preparar Esto es nutricional Nunca lo verán En otra parte Se nos olvidó la cuchara Así que directamente Se me pasó Oye, suave Se me pasó Oye, ¿verdad que tú lo vas a probar? Un poco de licor Para ponerle alegría Eso, para ponerle sabor Para que nos coja Más impresionante Esa es Un poquito Un poquito Oye, este man Ahora sí Eso sí no funciona Para los dos, ¿verdad? Ahora sí Vamos a Se va a dañar La licuada Poderoso Mientras lo estamos haciendo Mientras se está haciendo esto Se está diluyendo Todos los minerales Proteínas Carbohidratos Energizantes Vitaminas Vitaminas Todo el néctar Puro de lo que es La cebolla El tomate La mayonesa El yogur El café La leche Y un poquito de Piña colada Ustedes tienen que hacerlo Ustedes tienen que hacerlo En su casa Y tomarlo Es muy práctico Por si acaso Se nos coge mucho El efecto de las proteínas Los minerales Todo eso Tenemos aquí La olla recicladora De aquí se puede pasar otra vez Y mezclar Eso es lo bueno de esto Eso es lo bueno Que aquí Lo que botamos otra vez No se desperdicia Se devuelve Eso es lo bueno Tienes que aprender Pues Estás hablando Cocinando con Frank Ya sabes Mi abuelo es poderoso Delicioso Ahora sí Para que vean Que no es nada de trampa No se pone el producto Otro producto Nada que ver Miren Vamos directito Graba todo Graba todo Directito Vean Eso Poderoso ese néctar Probe Y esto lo pueden acompañar Con sus familiares Amigos Vecinos El quien te cae mal El quien te cae bien Todo el mundo Oye A ella A ella que te dejó Por otro También Bien Esa es Poderoso pues Da iguales no Está parejo Está parejo Estás cocinando con Frank Pues Cocinando con Frank Ahora sí Vamos a comenzar con esto Y el resto Se lo toma el que pierde Ya ¿Estás preparado? Estoy preparado Excelente Salud Eso Y vamos Esperen Esperen Por favor No lo intenten En este caso Sale Estás cocinando Con un profesional Un chef De primera ¿Cierto? Claro Le pagué Para que haga eso Dale La cuenta de tres La cuenta de tres Tres Dos Uno Ya Ah Ya le gané Le gané Cocinando con Frank Lo más rico que he probado En mi vida Poderoso Cuando te gustó ¿Verdad? Vayan al restaurante Queden en el centro Ya saben Ya saben Así si te gustó Puedes darle like No te preocupes Y ahora sí Para El perdedor ¿Quedamos iguales? No Si yo gané Repetition Pon la repetición Pon la repetición Ah Ya le gané Le gané Bueno Viendo la repetición Es verdad Mi amigo tiene razón Yo perdí Así que sigamos Ya saben Ya saben Poderoso Es rico Es rico Huele a café No saben como café Huele a café Mira, mira Hasta lo último Están las gotitas Eso Cuenta La cuenta de tres Dos Uno Eso Un aplauso Un aplauso para el compañero No vote No votó No votó Yo lo vi Yo lo vi Ya saben Y esto ha sido el segmento De Fran Valdez Cocinando con Fran Valdez Ya saben Así que si quieren más videos de esto Pónganlo en los comentarios Pónganlo Pónganlo que ustedes quieran Cualquier vaina Cualquier cosa Ustedes anoten en los comentarios Que yo les estaré leyendo Verá Y denle like Denle like Si quieren más videos como estos Así que Nos despedimos ¿Qué? Antes de despedirnos ¿Qué quieres decir A la gente que nos está viendo? No se olviden de seguirme En mis redes sociales Aquí se las dejo Exacto Aquí pueden verla En la cajita de descripción Les dejaré las redes sociales De Daniel Jiménez Y mis redes sociales Comenta Comenta ¿Qué más quieres que hagamos? Exacto Y no te olvides De suscribirte De activar la campanita De notificaciones De Daniel Jiménez Exacto Y de darle like De comentar Ya sabes Esto fue todo por hoy Y nos vemos la próxima semana Bye Llámale con 911 Que me siento mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!